Hola amigos como veis llevo mochila, una mochila pequeña con un poco de comida y un poco de vino y agua es la primera vez que vengo posiblemente en 10 años que no he venido por aquí cuando pasé por aquí la primera vez que me estaba poniendo las gafas cuando pasé por aquí la primera vez la senda esta era pequeñita y ahora pues ya ven que es una senda buena una senda donde pueden pasar esos vehículos de las tres ruedas todo ese bosque que deis ahí todo se estaba quemado solo apenas un poco el esparto eso es esparto era una industria poderosa por ejemplo en Cieza, Murcia había una fábrica para hacer telas de cáñamo toda la zona de Murcia luego por allá por Mula donde está el niño de Mula pues allí todavía creo que hacen cosas a peros de labranza como por ejemplo pues esparteñas para andar y hacen algunos dibujos para de esteras para poner en casa en la puerta de casa o incluso dentro no lo sé la verdad es que hace tiempo que no he ido por allí pero bueno esto es lo que yo os quería decir ese es el esparto del cual vivía mucha mucha gente entonces había que arrancarlo costaba bastante trabajo arrancarlo y después pues se podía utilizar así mismo seco para hacer cuerda como yo hice muchas veces pero con otro tipo de de esparto más malo y o meterlo en remojo y y picarlo para hacer para moldearlo y poder hacer muchas cosas con él de dibujos como era esparteñas que se llamaba ahí tenemos la autovía el bypass que se llama y allá al fondo Valencia y a nuestra derecha está el pueblo donde vivo yo Torre todo eso es por ahí está el aeropuerto de Manises Valencia y aquí tenemos pues la autovía también para arriba para Madrid y tenemos otras casas esto son viviendas de de veraneo por este bosque que os acabo de enseñar pasaba yo entonces pues por donde me diera la gana porque no había ningún tropiezo ahora he venido por ahí pero ya no vuelvo a entrar por ahí porque las sendas desaparecieron entonces todavía estaban vivas y además pues que tengo aquí una senda buena un camino que me va a llevar para arriba aquí está mi tengo dos bastones como este pero voy más a gusto con uno solo y ahí lo tienen ustedes este lo utilizo para andar por la ciudad entonces ahí aprieto con la mano con lo cual hago ejercicio de mano si aprieto así hago ejercicio de brazo y de espalda entonces este es el pero cuando me canso con uno pues cojo otro otra mano os voy a enseñar una flor que hay aquí que está en Extremadura es donde la conocí yo que ahora mismo no me acuerdo como se llama y esa flor que tenéis ahí eso está mucho en Extremadura y claro tampoco quiero dejar de enseñaros estos pinos que hay metidos ahí encapuchados como dijéramos que los plantaron hace muchos años después ya no al principio cuando yo vine por aquí porque seguí viniendo y aquí tenemos estos pinos que serán los que repoblarán esta zona en algún momento pero lo que ahí lo que vemos fundamentalmente es autóctono es todo lo que había aquí esto es un romero muy bonito que ya están floridos en algunas partes pero aquí todavía está seco porque no estamos en primavera aún este es el brezo que las bolitas esas son muy buenas para comer muy digestivas y muy beneficiosas para muchas cosas perdón y ahora pues os voy a enseñar el resto de la senda yo quiero ir allí a donde están aquellas antenas por encima de aquellas casas y para hacerlo tengo que seguir esta senda ya como he dicho por ahí por ahí dentro no me voy a meter bajaré por esta senda y buscaré el coche que lo tengo aquí en frente abajo he tardado una hora en llegar aquí desde donde tengo el coche luego ya veremos si la próxima vez porque quiero que haya muchas próximas veces si vendré andando dejaré el coche donde lo he dejado en Bellavista en un restaurante que se llama Bellavista una urbanización que se llama Bellavista y ya veremos si lo dejo allí o eso lo decidiré después les he dejado mi teléfono el teléfono de mi casa por si cuando sean las 4 y no he bajado pues tendrían que avisar a mi familia bueno pues aquí tenemos la senda la senda que vamos a llevar que ya se ven allí entonces cuando allí allí donde se pierde que están aquellos pinos a la derecha volvemos a subir para llegar allá arriba o seguir más adelante ahí hay otra senda que baja por ahí que sería igual la que yo siguiera en próximos días en vez de venir por aquí entonces dejaría el coche más arriba claro que en aquellos tiempos yo venía de Torrent subía hasta allá me tomaba un café en eso mira aquí tenemos más esparto pero está más seco aquí está menos mojado ha llovido menos entonces me tomaba un café en ese bar de Bellavista y y seguía para arriba y cuando llegaba a ese grupo de antenas no otro que hay un poco más allá entonces volví a hacer un poco ejercicio estiramiento y volví otra vez a casa a comer a las 4 a las 5 de la tarde y todo eso dio un tirón con un café y un poco de comida que llevaba en la mochila bueno pues esta era la excursión que yo hacía antes pero ya digo esta esta senda no era así la han hecho buena porque pueden pasar tres ruedas de esas y aquí vemos el símbolo de Torrent Valencia la escobilla con esto es con lo que se hacían las escobas por eso en Torrent hay un monumento a la escoba claro luego ya vinieron las escobas de plástico etcétera etcétera pero al principio pues por ejemplo las cañas se cultivaban muchas de ellas en donde yo vivía en Murcia allí veía una vez como si dijéramos un monte de cañas que habían ido almacenando para traérselas y después pues me he enterado que la mayoría de ellas venían aquí porque aquí estaba la escobilla y aquí había una fábrica de escobas entonces teníamos que utilizar un trozo de caña recto y más bien gordo que se llama en el algod del campo se llama la licera la licera corriente porque hay otra que es la licera gorda y la otra que es la caña simplemente se llama caña y hay otro tipo de caña que se llama rizo que ese ya pues para rellenar bueno yo solo conocí un poco esas cañas y y os hablo pues porque es la cultura de aquellos tiempos cuando yo tenía 18 años 17 años 16 años aquí os voy a enseñar con gran alegría mía este este vivero de escobillas hace unos años tres o cuatro años hice un vídeo aquí y las habían arrancado lo habían pasado a la máquina y la verdad es que no sé si si estas son las supervivientes o ahí también había que las vemos pequeñas yo creo que las que arrancaron eran esas que ahora pues se van a se van a rehacer otra vez bueno tengo unas fotos de eso pero bueno eso no importa es por la cultura de las escobillas de Torren Valencia España el pueblo donde yo tengo el honor de vivir y donde vivo muy a gusto rodeado de bosque como es por ejemplo pues allá al fondo por allá al fondo a la izquierda es donde yo vivo bueno pues pues encantado de saludaros me vuelvo a quitar las gafas otra vez porque si no no me conocéis en casa mis vídeos son con una gafa sin color bueno besos y abrazos desde la sierra Perenchisa Valencia pertenece al término municipal de Torren y de otros pueblos de ahí arriba depende de aguas esta parte pertenece a Torren y esta parte a mi espalda pertenece a otro cuerpo a otro pueblo que no me acuerdo ahora mismo como se llama bueno por ahí está hay un hay un trozo de monte que pertenece a donde está el el circuito de motos de motos de competición no me acuerdo ahora mismo el pueblo pero vosotros si lo sabéis porque solo hay un circuito en Valencia gracias gracias